...y con tres patas utilizando para moler grano, sobre todo el maíz, para la masa del nixtamal. Su origen es prehispánico, amuele y muere. Mi mentate queda. El instrumento usado para moler sobre el plano del mentate es un cilindro de piedra llamado mezclapilio. Coyote o proyecta. Es un pezón agrícola con un elemento estructural nativo para mi cadena. Canos o simplemente caña. Es una especie de planta perteneciente a la familia de los coaceos. Clac o petate. Lío, paquete grande de ropa de cama o personal que generalmente llevan los marineros, los soldados o los presos. El pozo es un plato tradicional mesoamericano, un carne hecho a base de granos de maíz, de un tipo conocido comúnmente como cacahuaticle, a la que se le agrega según la religión carne de pollo de cerdo como ingrediente secundario. El fijo y el fijo. Señor del año habitaba en el centro del universo, representó como un anciano arreglado, arreglado y ciméticos. Y tenía como uno de sus símbolos el clima, cruce o cruce los cuatro libros del universo. Para las culturas mesoamericanas, el fuego fue uno de los primeros elementos en ser identificados. Asociado a heridas, perfectación, transformación y regeneración. Se asoció en el... Maití, Dios coyote luna, creó el mundo, los caminas, los animales y los hombres, repartió entre ellos los lugares donde debían vivir. Aún así reinaba la discordia y peleaban entre sí. El león guardó el paquete durante mucho tiempo, pero como tenía que cazar, se lo entregó a la serpiente. Maití, Dios coyote, guarda bien este bulto, no lo vayas a abrir. ¿Nos invita a usted cuando cumple? Su mes es... Y su día es... Primero, ellos van a decir gracias, van a decir los buenos días en Quiligua, que es nuestra lengua que tiene cinco hablantes, todos adultos y que está en vías de extinción. Que es como presentaron su cuento. Chicos, a la punta de tres, decimos buenos días. Una, dos, tres. Hola, soy la maestra Ida García, doy la materia de lengua materna en español, en primera y secundaria. Y, bueno, la actividad que acabamos de ver es con motivo del día 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y lo que hicimos fue organizar a los niños para que investigaran qué son los nahuatlismos, qué son esas palabras que todavía arraigadas están en nuestro vocabulario, que tienen su raíz en la lengua náhuatl. Hablaron sobre las historias que permean en el ambiente, como la historia de la ojiva, el que conocemos como Atratasueños. Hablamos sobre una lengua materna que está en vías de extinción, que es el Quiligua, que tiene solo cinco hablantes y todos son adultos. Cuando muere el último, se acabó la lengua. Y es una lengua que se habla en Baja California Norte. Hoy, contamos un mito con títeres, llevamos más o menos alrededor como de unos 15 o 20 días organizando el proyecto. Se hicieron investigaciones acerca del calendario mesoamericano y trasladamos las fechas de nacimiento de los maestros y las personas del colegio que nos ayudan cada día con un granito de arena. Y les hicimos un pequeño separador pintados a mano con el símbolo del mes y el día que les correspondería si estuvieran regidos por el calendario mesoamericano. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos con esto que los niños cada vez tengan más conciencia de la gran cantidad y vasta cantidad que hay de lenguas maternas, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Soy Valeria y soy de primera y secundaria. Hicimos unos separadores para los maestros con su nombre, su mes, su día, su mes en Nahuatl y su símbolo. Ok, la mis nos encargó una palabra en Nahuatl y en Castellano y teníamos que investigar sobre qué significa esa palabra o qué es. El morgán es un mortero tradicional de Mesoamerica ampliamente utilizado en México. Se utiliza para triturar o matajar alimentos como granos, especies y vegetales. Destinados a la preparación de salsas de otros platillos.